¿Cómo es muy importante entender el concepto de huella hídrica de una mina? La huella hídrica es el consumo de agua de una operación que comprende tanto el uso directo como el uso virtual. El uso directo son, por ejemplo, agua para extracción y procesamiento de mineral, bombeos de desagüe en la mina, la intersección de acuíferos en la mina, residuos de cauces, el agua utilizada para lavado de equipos, etc. Todos esos son impactos que se dan en la fase operacional de la mina. Luego también hay un uso virtual de agua en la mina, que es agua usada, por ejemplo, a través de productos que se usan en la extracción minera y que para su elaboración ya han requerido una cantidad de agua necesaria. Entonces, esto también en un balance de agua global se debía tomar en cuenta. Y en la huella hídrica hay que tener muy claro que después de la fase de postcierre, una mina va a mantener un consumo de agua remanente debido a las modificaciones que ha ocasionado la operación minera en el medio ambiente que ya no son reversibles. Por ejemplo, si se han creado lagos de Tajo, esos lagos van a captar agua de los acuíferos y de la lluvia y la superficie abierta de agua va a provocar una evaporación de agua que no estaba presente antes de la operación minera. Y también se pueden crear puntos remanentes de descarga artificial, por ejemplo, túneles de desagüe o perforaciones de exploración sin sellar que van a descargar agua de los acuíferos que antes de implementar la mina no estaban fluyendo. Y eso también va a ser un consumo de agua adicional y remanente de la mina que perdura después del cierre si no se gestiona adecuadamente. Y también puede haber cambios en el régimen de flujo de acuíferos, por ejemplo, la mina puede haber creado interconexiones entre diversas capas de acuíferos que no estaban presentes antes de la implementación de la mina. Por lo tanto, es muy importante elaborar en esta fase temprana un plan hidrogeológico de defensa y este plan se diseña en base a los datos hidrogeológicos recogidos. Pero recogerán en el plan todas las actuaciones que la empresa va a llevar a cabo para la protección de los recursos hídricos, su monitorización y control. La filosofía de este plan debe ser la protección de recursos más allá de la fase de explotación porque el impacto sobre el medio hídrico perdurará en el tiempo si no se gestiona adecuadamente. Entonces, allí hay que prever todos los impactos que pueden tener desde los sondeos de exploración hasta los túneles de explotación y las cortas de la mina y cada vez se deben diseñar esas estructuras de una forma que tengan el mínimo impacto posible sobre el medio hídrico. Entonces, por ejemplo, se puede prever que los sondeos de exploración se sellan antes de abandonarlos o bien se puede ver si se implementan o no túneles de desagüe o otros tipos de estructuras que no creen puntos de descarga permanente. Y una planificación cuidadosa de la operación y un buen plan hidrogeológico de defensa pueden reducir considerablemente los impactos sobre el medio hídrico y eso también va a reducir los costes de operación y de restauración. Gracias. Gracias. Gracias.